El nombre es Mónica, el gerente regional de mercadeo para la tienda Super 7. Y verdad, hoy estamos aquí haciendo elección a esta nueva alianza entre Super 7 y Café Barista, donde hemos preparado un nuevo café con grano 100%, preparado un nuevo café con grano 100% guatemalteco, de calidad, fresca, y los invitamos a todos para que puedan pasar a Super 7 a tomarse un super café a un super precio.